hola a todos cómo están espero que muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo estamos con un nuevo juego que encontré hace relativamente poco en steam que se llama freestyle 2 street basketball creo que es el nombre este juego lo encontramos hace menos de una semana con el ruso en steam como dije y nos llevamos una grata sorpresa ya que encontré que está bastante bueno el juego y bastante bien hecho para lo que es y bueno a mí personalmente me gusta el basquetbol pero no soy fanático de los juegos de basquetbol no me agradan mucho pero este sí lo encontré bastante bueno se parece a uno que yo jugaba en play 2 obviamente el de play 2 está un poquito mejor hecho ya que si comparamos la plata que tiene uno que tiene ea para hacer un juego con una compañía prácticamente independiente es obvio que va a ser un poco mejor el otro pero bueno la cosa es que hace un par de días habíamos grabado unas partidas que fueron que se supone que iba a ser una partida contra la máquina que era un a un equipo que no le hemos podido ganar pero se convirtieron tres partidas porque sucedió esto ese tipo que está ahí con el gorro rojo es un otro usuario que no se metió ahí de la nada a jugar con nosotros así que vamos a ver cómo nos va en este partido y después en los que jugamos online así que vamos ruso ponete las pilas muestra tu poder de negro agarra tuya 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 Me cago Cuanto tiempo queda Demarque, demarque Tony bro Ah bueno, te liberaste Toma Que puta Maya de mierda, abeja maya Que pasa la concha, tu madre mía por acá Jajajaja 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 Nooooo Hija de perra, deja pegarle Tengo que entrenar Hicimos más punta, no como se escapó Se nos escapó a los dos Si, se fueron en merda Jajajaja 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 No, no, mira, mira ¡Quieta! Dale, dale, agárrala Agarra la mierda Nooooo Agh No tengo la magia de hierbo Pasala, pasala Tira Tira, tira, tira Tira de ahí, güey Confía Confía Nooo, me fue la mierda Uff Corre, corre, corre Me hizo mierda igual Cagó Oh, pardín Cagado Qué gracia Hijo de perra Ese se enojó Viste ¡Ese es lo que está! ¡Está solo, está solo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven para acá puta! ¡Ven! Jajajaja ¡Bue! No se te escro, te cago Que no te cague Bien Que buena, buena, lo quebró, lo quebró Bien No, como la cago Sol, alguien me mandó a cubrir a ese huevo Oh, alto Uy, que cago Capo Ooooooh ¿Cuál fue? Ah no No, aquí va a ser el huevo A los malos, a los dos No, we A los dos nos hizo mierda Que puta de mierda Bueno, era media hora, no, veinte minutos Así que me quedo, son diez minutos más Con el esfuerzo y con la ayuda Esa pegue, no Uy, 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 como se queda Bien, bien Tó, muy fuerte Tó, muy fuerte ¿Qué está pasando? No sé Bien No 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 Puta No 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 Yo solo... ¿Qué pasó? Yo no veía nada Ahora puede ser Wow, hola Damn Todos los perdedores de mierda Jajaja Dale, gana el salto Bien Bien Como te escapaste, como te escapaste Bien Dale, acá mierda Hace esa mierda y me caga Defendiendo es muy malo Te confundiste de tecla Uy, menos Noo Noo, salteante No entró, no entró Noo, uh Viene, viene, viene Acá guacho Dale, dale arco, dale Noo, vamos, vamos, tuya, 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 tuya Queda, 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 queda Rápido Tira, 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 tira No, queda cinco No, salta No, salta No, bien Acá es Toma Uy, se te liberó Qué mal que lloran, hija de puta No, 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 no Hay que asegurarlo, güey Hay que hacer canasta mejor Que el mío no hace eso, lamentablemente Sí, lo hace, loco Uy, la recuperó, joder Ah, hija de puta Vamos Noo Corre, 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 corre Sí, sí, tuya Cómo me la cagué, güey Cómo me la cagué, ven Aaaaaah Aaaaaah Tuña para pasar no era Un bocil Nooo Y mi bien tuya 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 Nooo Conche suave Uy como se escapó Uy Toma puta Nooo 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 Entra bien Bien Puntos Bien 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 Ya esta Que la No le hemos podido ganar a esos huevos Así que al final no le pudimos ganar Y Y nos terminamos frustrando Y mejor dejamos de jugar ahí Así que después Decidimos probar contra gente online Que el primer partido Lo jugamos en contra El ruso y yo Que como ven salió esto La Ata Tienen que volar la raja entonces Oh Uuuu Uuuu Como te volvieron eh Deem 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 Que pasa Que pasa Oh Deck Sali la raja ¡Uhhh! En tu cara ¡Ay! ¡Ay! ¡Uhhh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos hermano! ¡Esta es malo hermano! ¡Vamos hermano! ¡Toma loco! ¡Te tengo como marca! ¡Toma en tu cara! ¡Mía! ¡Ohhh! ¡Los vacilos! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Como los vacilos vieja! ¡Uy como me fui! ¡Este macho culiao quiere que le pase la pelota cada rato! ¡Ohhh! ¡El juego es mierda! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡No! ¡Qué pero... Bien, loquita, bien. La hizo toda loquita, ¿eh? Puta, ese juego es terrible comilón, ¿lo puedo empujar a él? ¡Dale! Hay que aguantar estos 3 segundos Para que, joder, puta ¡No! ¡Vamos, loco! ¿Qué? Bien Bien Dale, la concha Bien Eso quería la pelota inútil de mierda Ah, había saltado bien Mmm, no, no, no Por lo menos a Vol que te tocó, bueno Bien, lo quitas Oh, le quitaron la pelota a Lucas Oh, le quitaron la pelota a Lucas Ah, loco ¿Qué pasa? Puta, no, mi hermano, que bueno, la terrible más Un partido interesante, pero el ruso al final me terminó ganando Pero Lo importante fue un partido Que jugamos después, que les cuento más o menos Lo que pasó Yo armé la sala, así que yo Era el que armaba prácticamente Los equipos uno para armar equipo en este En este juego Cuando uno va a empezar la partida Se parte la cancha en dos Entonces uno cuando Si quiere hacer equipo, suponte con Suponte el Juanito que era hacer equipo con Pepito Se tienen que ir al lado izquierdo Y los otros se dan para el lado derecho Entonces lo que pasó Es que yo me fui con el ruso Al lado derecho Pero faltaba un usuario Ya que éramos cinco en total Y Tenían que ser seis para jugar un tres contra tres Me equivoqué Y en vez de O esperar a que llegue otro O poner un Un bot Que se pueden poner bot Me equivoqué Y empecé la partida Solamente con el ruso Entonces jugamos un dos contra tres Pero salió una partida Muy buena Así que Esa es la partida que más me interesó De las que jugamos ese día Así que se las voy a dejar prácticamente enteras Para que vean que pasó Así que Vean Vean lo que sucedió en ese partido Dale A ver si el loco está bien Está Uy ¿Qué sé, güeyón? ¿Qué? ¿Puedo jugar dos contra tres? No puse IA No le pongo IA No No le puse IA Dale, loco Dos contra tres No manda lo mismo Excelente ¿Qué vas, a concha de tu madre? Opa El problema es que va a quedar siempre uno libre Bueno Desmarcate, desmarcate, dale, dale Dale, desmarcate, desmarcate Dale, ahí está Listo, solo Bien Acá baila conmigo Baila conmigo Es que esto va a ser punto por punto A ver Viste, va a estar Va a ser punto por punto El que llega a fallar, ¿cada? Aquí, aquí, acá Bien, dale, acá, mierda ¡Ah, bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Mira como los quebro! ¡No! ¡Ay no! ¡Oh! Ese buen imbécil no sabe de qué salir ¡Márcalo, ¡márcalo, ¡márcalo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Metete, metete! ¡Metete, metete! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Baila conmigo! ¡Atras! ¿Estás listo? Yo me encargo de esto, tranquilo Me empujo con agresor La verdad es que te metes, te metes Te metes, te metes, se puede Ahí está, me metí Por favor, no, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¡Qué negro! ¡Cómo que bro! ¡Cómo que bro! ¡Cinturas viejas! ¡Cómo que bro! Dale, la derecha ¿Cómo está la derecha? No, 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 no apretes la W Si se tira, se la come Se la comió ¡Qué joder! Dale, dale Dale, negro Dale, negro ¡Básame la pelota! Dale, pero boluda, adelante tú ¡Uy, que solo me fui! ¡Uy, que solo me fui! ¡Bien! Dale acá, concha de tu madre ¡Estáis en mi barrio! ¡Ay, no me lo creo! Se me encarga, se me encarga este ¡Bien! ¡Bien! Está solo, está solo, está solo ¡No, no, no, no! ¡Tuya, tuya, tuya, tuya! ¡Bien! Ahora paso, porque estoy cansadísimo ¡Uy, que solo que estoy! Necesito que te acerquí ¡Toma! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Oh, oh! ¡Oh, puta! Lo sé cómo es, lo sé cómo se ha violado ¡Viva, viva, viva, viva Dale, dale! ¡Sale viva, viva, viva! ¡Tumi! ¡Viva, viva! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estoy difensivo! ¡Bien, bien, bien! Bien Bien Sale acá mierda Se me encargo a la derecha No se te escape Haciendose wey Me estaba un poco más cerca y se la ha sacado Bueno Bien Bien Oh no Eso es lo que no necesitamos Opa Se me encargo Bien Salgamos Dale Me metí Dale Bien ¡Bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum! Si se arriesga a tirar A ver casi 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 ¡Toma! Hijo de puta Pero si no entró Pero si no entró No ¡Handicap! ¡Handicap! ¡Bien! ¡Toma! ¡Bum! 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 UUUUUU VOS MARCALO, VOS MARCALO UUUUUUUUUUUU Quente conoce Luquitas Vamos a marcarlo, vamos a marcarlo Vamos a marcarlo, vamos a marcarlo Uy Aquí, acá loco Pero mira como te quiebro viejo Mira como nos quiebro Mira como nos quiebro Sale acá mierda Es que nosotros no la ganamos No me lo crees Ooooo Acá está solo Dale, dale Salta mierda Que pasa Oire que va No me lo crees 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 No me lo crees